probemos a la décima vez y los cuatro fantásticos dejaron de ser mentirosos la mirada sarcástica así niña julio los cuatro fantásticos dejaron de ser pajeros es lo mismo es lo mismo es lo mismo por eso y me dijo un besito si se lo perdonó me dijo vaya eso allá en la barra en carro lleva a comer algo crítico que fue un error note lo crítico que fue ahora que está soltero quiero que se ponga bien activo en los vídeos y también ya ves tico que cuando vos querés participar tiene muchas cosas que decir sí por eso hay más hay más hay más secreto ya con eso está chantajeando por mitad de los conales locos yo mire de viejo si es cierto uno a veces comete errores en el pasado como la vez y cuando uno ya se siente libre todo eso que ya saliste de eso a uno ya le vale eso ya lo pasado bueno que el diablo dice que ya cambió mira ahí trae la sonrisa de mentira la mona vaya lo que yo sí puedo decir es que los cuatro fantásticos nos alejamos eso sí es cierto y creo que se separaron no, del todo no siempre seguimos con la amistad así de este brujo con algo cama de lo que yo sí le puedo decir y cuando yo le digo una verdad que ya no hacen sus saliditas tan seguidas tal vez pero y dice que no, mire cama cuando yo le puedo decir algo porque el Alejandro en su mundo la vez y en su mundo algo que le voy a decir yo algo que le voy a decir yo ahora solo para el mar mireme, algo que le voy a decir yo y estoy muy claro estoy muy claro quizás, o sea, se deshicieron los cuatro quizás, posiblemente un ejemplo yo puedo andar en malas cosas o la vez se ha de haber calmado la mona se ha de haber calmado y la Alejandro se ha de haber empeorado pero ya, quizás uno ya... cada quien por su cada quien, o sea, ya no se guardan secretos mutuos digamos y de las cosas como que digamos, vamos a salir los cuatro y está con aquella duda de que en las cosas que pregunten a veces digamos algo así ella sabe lo tuyo sabe las cosas o sea, cada quien por su lado y eso lo pensé desde mucho más antes yo y yo fui el primero se vio, yo fui el primero de que trataste de... no, de ser todo de ese grupo sí, sí al mismo tiempo creo yo ajá sí, porque la ves y se enamoró cuando no acepté que... no, eso te alejó a vos de eso, del grupo la ves y cuando se enamoró te dejaste de eso ella también se enamoró también por su lado y ustedes dos... ¿se enamoraron juntos? no, porque ya no sí, creo que... no, porque vos ibas al naranjo a veces los lunes todavía y así ajá, entonces seguían viendo todavía ustedes dos y así como de que... como amor, no que solo... vos a veces llevas la barra a veces allá se miraban o se miran y así pero... pero tal vez no para hacer cosas así sino que... o por ejemplo, imagínense a veces... como por ejemplo... el lunes la Ale llegó a mi casa ese lunes llegó a mi casa a tomar sopa de gallina que mi mamá había muerto y el problema es que... fíjense qué joder y es como que así salí si no vemos por eso en el naranjo tengo bastante o sea, amigos y así que me invitan ahí vamos, jugamos y todo eso jugamos y todo eso yo a veces digo yo puya quizás fuera yo un lunes pero antes van a pensar mal y todo eso el diablo vamos a creer que nosotros vamos a pensar mal el diablo que se va a detener por pensar mal ¿verdad que no? no que el diablo no es así que cómo se va a detener por que vamos a pensar mal no, y la cosa es que... juego mejor allá y le digo yo al rato subo le digo yo son los pajas de los naranjos a veces yo he subido allá va por aquellos caminos alternos ¿sabe dónde? ¿sabe dónde? yo subo cuando jugué en el torneo del mando ¿ahí qué? ahí se hizo nada ah no es que yo lo sigo ah los días que estuvo ahí pero sí y mire cuando yo le digo una verdad y yo le diga yo se lo juro pues mamá se desagrada ahí sí porque yo le estoy diciendo toda la verdad no es porque lo bueno está mintiendo va pero... ah pues ya sé cómo sacarte jajaja la madre de la m hàng yo traté de agarrarte fíjate sí, gracias hasta te puse la mano así por atrás para que no cayera no, 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 no no lo viste yo estaba en el tipo la mamá se cayó así ah bueno ah pues ya sé cómo sacarte las verdades a vos ¿cómo? ve si jurámelo por tu abuela o por tu madre que me estás diciendo la verdad ahí te es crucificamos solas sí pero dice que sólo ha sido la verdad cuando jura cuando jura es porque si es verdad o sea ella no puede mentir si jura por el preso baja pero pero por eso entonces también vamos a vaya lo jurás por tu madre que me está diciendo la verdad alejandra vaya pues tiene razón no no es así ya sé cómo se cae la verdad a la alejandra y a la besi que dicen que si ellas dicen se lo juro por mi madre es porque ahí si no pueden mentir entonces en lo cocinando besi jura por tu madre que no estás enamorada así pues no puedo mentirle si estoy enamorada y si dice y si no y si dicen no puedo jurar por mi madre por eso es porque si está enamorada entonces en el cocinante va a mentir aunque sea juramento no tampoco se jura sólo educación especiales agarrense de las manos a dónde va el diablo te cuida a ver si por no usar zapatos pasa eso se veraba aquí se anduviera ahogando haciendo drama papá no la conoce por lo visto si sabe yo le he visto nadar que le he visto cruzarse la piscina a ella sola nadando y tico sabe porque estuvo yendo contigo a clase por capricho y por drama mira y decir que no me va cuando hay alguien detrás de la mira la pobre y como que es ácido sentíme rodillas ardor ardor aquí anda algo que le pueda dar al pobre al pobre bobby no ha comido nada todo el día puede probar con un pedacito se lo comen porque un pedacito de no más para ver si lo comen se tiene hambre se tiene hambre cabal la vi caíste con la boca cae cabal caíste con la boca mira hoy vas a andar detrás de la bruja eso es el de la que esta al chucho y le dio un pedacito al chucho y lo demás lo comió al mona mona y sólo este camaron citó agarrado con 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 o sea es una chacalín va no porque tiene tenas agrandas no es sacatero pues pero ese es sacatero como le llaman a veces mira en los bigotes trae pan diablo pero a la boca de él le sigue cuando el diablo come si le queda todo lleno pero también comentan sucio pues porque no aquí arriba me gajan todos los labios los labios no 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 lo gusta para comer mi abuela dice que cuando comen así es porque tienen la boca rota que le sale ya habían sucio para comer yo estaba en la militar y entonces ya comemos rápido no es que no estamos hablando de rápido estamos hablando de sucio que todo te llena la boca y entonces ya comemos la boca rota porque tengo bocas pequeñas esta tiene una boca grande es que? es que? mire ve que grande ah pues si ve si la perdono jajaja jajaja la regué no apuntaste bien espérate ah pues si voy a perdonarla jajaja vaya ves me voy a perdonarla estás roteito? si seguro? si es que no al interior no puedes decirle que no ahora ellas la tienen aquí ven hermano que de vergüenza ven hermano jajaja yo te puedo curar todo esto para la siempre verdad? todos esos dolores todos esos dolores porque estamos aquí porque andamos pescando en el río en el río a pescar hasta que agarramos una mano tratada de 5 libras por lo menos es para todos días tenemos que darle bastante si y a donde lo van a estar esperando? jajaja en ningún lado si vamos río arriba sin rumbo papá ah eso